Hola montañeros, bienvenidos un día más y hoy vamos a un nuevo vídeo de ejercicios con bebés esta vez de 6 meses así que no os lo podéis perder como siempre os cuento cuando hago estos vídeos son unos ejercicios que se hacen súper suaves con amor, con tranquilidad y dejando mucha libertad a los peques así que sin más, vamos a verlos y empezamos con los ejercicios de los 6 meses el primero es cogerle de las manos y tirar hacia adelante para que se vaya sentando estos ejercicios les encantan y son buenísimos para ir fortaleciendo la espalda siempre es importante hacerle cositas y bueno, pues veis ahí que le cojo de las manitas se las sostengo un poquito porque si no se les sueltan y bueno, ya mira a todos los sitios siguiente ejercicio le sentamos en el suelo rodeado de almohadas o sujetándole de las manitas y bueno, pues le damos cositas para que vaya experimentando con ellas las vaya cogiendo y bueno, pues lo vamos manteniendo ahí un ratito sentado protegido, muy importante y bueno, pasamos al tercer ejercicio colocamos diferentes objetos llamativos para que los pueda alcanzar y se anime a cogerlos le vamos cambiando esos objetos para llamarles la atención y pues que tenga curiosidad siguiente ponemos un juguete en una de las manos y luego le damos otro en la misma mano para que se pase el juguete de una a otra si no es así, le damos un tercero pero bueno, como veis ahí Eider lo que hace es que lo suelta y coge el otro ¿veis? suelta el teléfono y coge el siguiente y bueno, lo intento con más pero como veis lo suelta siempre y coge el otro bueno, no pasa nada seguimos intentándolo y trabajando siguiente le damos objetos musicales y los hacemos sonar e intentaremos pues que lo imiten como Eider no sabe pues bueno, le muevo yo las manitas para que sepa cómo se hace la acción pero bueno, ya todo se lo lleva a la boca ahora mismo es la boca su único medio para descubrir y bueno, veis ahí que le voy dando yo para que vaya viendo que se mueve ahí os muestro otro objeto que también nos sirve porque es sonoro un tipo banderetas, cascabeles siguiente vamos a tumbar al niño y vamos a cogerle del brazo y de la pierna y lo rodaremos suavemente hacia el lado contrario para que iniciara el movimiento de girarse como veis Eider ya lo tiene súper controlado y se gira con una habilidad impresionante y bueno, pues trabajamos eso el ponerle boca arriba y que se vaya girando de diferentes posiciones le damos objetos para llamarle la atención etcétera siguiente ponemos al alcance del niño objetos sonoros para que los golpee intentamos pues eso mostrarle el movimiento y a ver si se anima esto vamos a seguir repitiéndolo durante varios meses así que poco a poco lo irá consiguiendo veis yo golpeo ahí para intentar que ella lo repita es importante que esté sentadito siguiente boca pie a la boca súper importante porque esto ayuda a fortalecer la espalda además el pediatra lo recomienda muchísimo lo suelen hacer de forma natural si no pues le ayudamos un poquito movimientos de rotación en tobillos en caderas en muñecas en brazos súper importante esto siempre ayuda a fortalecer y les encanta además es súper divertido no sé si veis de fondo que tengo una imagen relajante y es que utilizamos música de relajación mientras hacemos estos ejercicios así ayuda a crear un ambiente también mucho más a gustito diría yo siguiente vamos a colocar al bebé delante nuestro y vamos a cantarle canciones intentando que nos imite también veis con sonidos el indio se lo intentaremos hacer a ellos diremos algunas cositas como mamá papá tete cositas así y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y como habéis visto los últimos ejercicios han sido ejercicios que ya hemos hecho en los cuatro y en los cinco meses y es que todos esos ejercicios a pesar de que tengan seis meses se pueden seguir haciendo sin ningún problema así que montañeros espero que os haya gustado muchísimo os invito a pasar tiempo con vuestros bebés haciéndoles este tipo de ejercicios estimulándoles y haciéndoles masajitos que a ellos les encantan y a nosotros también y hasta aquí montañeros espero que os haya gustado muchísimo si es así os invito a que le deis a like os suscribáis si no estáis suscritos y lo compartáis con aquellas personas que creáis que le puede venir bien y ahora sí montañeros os mando un besazo enorme muchísimas gracias por estar un día más ahí ¡Gracias!